Hola amigos, aquí es Tichido y estamos con el Hechicero 2. Hola, ¿vamos a bailar? Vamos, baila perro. Ah, bueno, ya empezará esta cosa. Pues ahorita voy a hacer un corte cuando estoy a punto de regresar, ¿ok? A ver, ya puso el punto. Vamos a caer en socavón soterrado. Oh my god. Bueno, vamos a caer según el Hechicero 2. Vamos a cortar. Bueno, no, mejor no corto porque qué flojera ver un gameplay de Fortnite cortado, ¿verdad? Mmm, perfecto. Bueno, al parecer no veo mucha gente, pero cuando... Ah, pensé que iba a haber más gente porque al desplegar este lado a Delta, pues siempre se ve toda la gente que va cayendo ahí. Parecen, no sé, moscas yendo a la miel, no sé, algo así. Yo no sé cómo iba esa metáfora o todo eso. Ok, me he dado el cofre. Ya me vieron. Voy a ir con el vato porque yo soy bien noob. A la torre, ¿dónde está? Ay, no, qué miedo. Mejor me voy. Necesitamos un carrito. Aquí está. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? A ver, quítate. ¿Qué está pasando? Vamos a seguirlo nomás. ¿Por qué sí? ¿Quieres matar a los que están aquí o qué? Ok, es un fuerte portal. Caray. Puedes ser más malas en un poca. Bueno, no es tan mala. Pero tampoco es lo mejor. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien ahí? Yo lo mato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo a nadie. Perfecto, le ganamos a este equipo. Yo quiero el Scar. Yo quiero el Scar, pero... ¡No! A ver, perros. Ayuda, que yo tengo poca vida. Y, pues... ¡No! Bueno, aquí estoy. Voy a esperar a que... Que llegue el vato y me voy a esconder aquí. Mejor escondito. ¡No! Bueno, eso es lamentable. Vamos a expectar al hechicero a ver qué hace. Uno. Esa sí está la cosa, ¿saben? Adiós. Adiós.